Hola chicos, vamos a comenzar con el primer tema de la primera unidad, el tema de los cocos gran positivos catalasa positiva, donde encontramos el género estafilococo. Históricamente, el género estafilococo y micrococo estaban ubicados dentro de la misma familia, la familia micrococase. Esa clasificación se basaba principalmente en lo que eran resultados de pruebas bioquímicas y morfología de los microorganismos. En base a eso se realizaba la clasificación. Ambos eran cocos gran positivos y tenían, vamos a decir, unos resultados de pruebas metabólicas muy parecidos. Se decía que formaban un mismo grupo. Cuando se aplica la nueva tecnología que se utiliza, que son técnicas genéticas basadas en el ARN ribosomal 16S para hacer la clasificación de los microorganismos y construir un árbol filogenético, se puede observar que el género estafilococo y el género micrococo no están relacionados, o sea, no están cercanos, sino que son dos géneros totalmente diferentes y muy alejados, vamos a decir, en lo que ha sido la historia evolutiva. Por lo tanto, han sido separados en familias diferentes. Entonces, en cuanto a este grupo de microorganismos, tenemos que pertenecen al dominio bacteria, al filum firme cute, a la clase basile, al orden basilales, y está conformado por cuatro familias, como son estafilococace, vacilace, planococace y listeriace. Dentro de la familia estafilococace hay diferentes géneros que la conforman, como son el género estafilococo, como lo tienen acá, es el más importante desde el punto de vista clínico, y tenemos otros géneros como geotgalicoccus, macrococcus, salinococcus y nosocomicoccus. Estos géneros, vamos a decir, se aíslan, se pueden aislar de muestras clínicas, pero en una frecuencia mucho menos importante, y el papel que tienen dentro de la, vamos a decir, lo que es las infecciones producidas por estos microorganismos es muy mínimo. Por ejemplo, geotgalicoccus es un microorganismo que se aísla específicamente en Corea, Corea del Sur, en un alimento específico que se prepara allá, que es el geotgal, o sea, está muy localizado esa zona, y tenemos, por ejemplo, nosocomicoccus es un microorganismo, un coco gran positivo que se aísla principalmente en instituciones prestadoras de servicios de salud, produciendo cuadros o infecciones nosocomiales, de allí el nombre. Dentro del género estafilococcus hay diversidad de especies, todas estas que están acá, las que tenemos acá resaltadas en amarillo, son por supuesto las más importantes desde el punto de vista clínico, donde tenemos estafilococcus aureus, epidermidis, saprofíticos y hemolíticos, y tenemos el resto de las especies. Todas son especies de estafilococcus, todas tienen importancia clínica. Acá tenemos dos familias más de coco gran positivo, catalasa positiva, como son la familia dermacocase y la familia micrococase. Estas dos familias pertenecen a un filo diferente, que es el filo actinobacteria, clase actinobacteria, orden actinomisetales, el suborden, micrococines. Y en estas dos familias están agrupadas lo que anteriormente eran las especies que conformaban el género micrococo. Los estudios de ARN ribosomal 16S permitió discriminar esa gran familia de micrococos que existía anteriormente en estas dos familias con diferentes géneros. Acá podemos ver los diferentes géneros que conforman estas dos familias. Como les mencioné, muchas de las especies que conformaban antiguamente el género micrococos fueron separadas en géneros diferentes y en una familia diferente que es la familia dermacocase. El género micrococo quedó con muy pocas especies y el resto de las especies que conformaban ese género se distribuyeron en diferentes familias y géneros que son estas que podemos observar acá. Acá tenemos otro género que es el género Aloeococcus con una única especie que es Aloeococcus o tipis. Pertenece al mismo filum de los firmicutes de la misma clase basili pero pertenece a un orden diferente al de Staphylococcus, al orden lactobacilales. Este género se encuentra dentro de la familia Carnobacteriacea. Entre las características generales del género Staphylococcus podemos observar que el contenido guanina citocina es de 30 a 39 mol por ciento. Son cocos gran positivos esféricos que miden de 0.5 a 1.5 micra de diámetro. Son no móviles, o sea, no tienen producción de flagelos, no forman esporas. Son anaeróbicos facultativos con excepción de Staphylococcus saccarolíticos y Staphylococcus aureus, su especie anaeróbico, los cuales son anaeróbicos estritos. En cuanto a su metabolismo, por ser anaeróbicos facultativos tienen metabolismo respiratorio y fermentativo. Son catalasa positiva y oxidasa negativa a excepción de Staphylococcus Fleureti, Staphylococcus lentos, Staphylococcus stepanovici, Staphylococcus bitulino y las tres subespecies de Staphylococcus sciuris, las cuales son oxidasa positiva. Son microorganismos que tienen la capacidad de crecer en presencia de cloruro de sodio y los miembros del género son susceptibles a la lisostafina, un compuesto que se encarga de degradar la pared celular de los Staphylococcus y se utiliza como prueba diagnóstica en el laboratorio para diferenciarlo del resto de los cocos granpositivos. En cuanto a su morfología, cuando se observan al microscopio, los podemos encontrar como cocos granpositivos aislados, en pares, tetradas, en sarcina, racimos de uva o como cadenas cortas. Esto se debe a que este microorganismo tiene la capacidad de dividirse en más de un plano y forma entonces grupos irregulares durante su multiplicación. Acá tenemos un directo de muestra donde vamos a observar las diferentes morfologías que puede adquirir el microorganismo. Por acá tenemos, fíjense, dos células, una al lado de la otra, lo que se denomina cocos granpositivos en pares. Por acá tenemos un grupo de cuatro células, igual que acá, y es lo que se denomina una tetrada. Y por acá tenemos grupos más grandes, que es lo que se conoce como sarcina. Por lo tanto, acá, esta filocococos audio, en esta muestra clínica, se presenta como cocos granpositivos en pares, en tetradas y en sarcina. En cuanto a su epidemiología y hábitat natural, este microorganismo forma parte de la flora normal de piel y mucosa, tanto de mamíferos como el hombre, así como de aves. De las diferentes especies de esta filococos que pertenecen a la familia, esta filococos audio es considerado el patógeno más importante, es el que produce la mayor cantidad de infecciones, y está seguido de otras especies como esta filococos epidermidis, haemolíticos, saprofíticos y luddunensis. En cuanto al hábitat natural de este microorganismo, las fosas nasales anteriores son el principal hábitat o el principal sitio donde encontramos a esta filococos audio. Y acá hay un dato curioso, aproximadamente el 50% del personal de salud está colonizado de forma permanente o intermitente por este microorganismo a nivel de las fosas nasales, lo que contribuye a la diseminación del microorganismo en los ambientes hospitalarios. En cuanto al estado de portadora en personal de salud, existen tres tipos de portadores que se describen. Primero tenemos los portadores persistentes que corresponden del 10 al 35% del personal de salud. Son, vamos a decir, personas que tienen el microorganismo alojado en las fosas nasales de manera permanente. O sea, todo el tiempo está el microorganismo presente allí. Tenemos portadores intermitentes que son del 20 al 75% del personal de una institución de salud, donde el microorganismo lo podemos encontrar de manera intermitente. O sea, durante un periodo de tiempo está, un periodo de tiempo no está, pero posteriormente, en el periodo de tiempo siguiente, va a estar. O sea, por ejemplo, yo muestreo ahora y lo tienen, muestreo dos meses después y ya no lo tienen, pero dos meses después vuelvo a muestrear y ya está nuevamente colonizado por el microorganismo. Y tenemos también el grupo de los no portadores, que son personas donde el microorganismo no tiene la capacidad de ubicarse para producir la colonización de la mucosa nasal. Y ese grupo va del 5 al 50% del personal de las instituciones de salud. La colonización de las fosas nasales, lo que es el vestíbulo nasal, tiene mucha importancia, ya que el microorganismo a partir de allí puede transmitirse, cuando por ejemplo un personal de enfermería está colonizado a nivel de fosas nasales, puede transmitir el microorganismo a la piel de un paciente que esté sometiendo algún procedimiento. O cualquier otra área del cuerpo puede contaminar superficies y ambientes hospitalarios. Y es allí la importancia, vamos a decir, de la aportación nasal de estafilococos aureos en instituciones de salud. Los grupos de riesgo, o vamos a decir, el grupo de personas que tienen mayor probabilidad de poseer el microorganismo está, por supuesto, el personal de salud, pacientes que padecen de diabetes insulino dependiente, pacientes que son sometidos a procesos de hemodiálisis y usuarios de drogas intravenosas, ya que estos grupos tienen tasas de portación del microorganismo superiores a las que tiene la población normal, lo que los convierte en grupos de alto riesgo. La garganta, el intestino, vagina y los pliegues intertriginosos de la piel se encuentran generalmente colonizados por este microorganismo. Por lo tanto, el microorganismo puede formar parte de la flora normal o flora transitoria de piel de un paciente normal. En cuanto al rol de este microorganismo en instituciones prestadoras de servicios de salud, podemos decir que es un patógeno bastante importante, es el que produce la mayoría de los brotes o epidemias dentro de instituciones de salud. Él se transmite generalmente de un paciente a otro paciente y lo hace mediante el personal de salud, ya sea, por ejemplo, el personal de salud que esté colonizado a nivel de manos o a nivel de nariz, se convierte en un reservorio de microorganismo y cuando ese personal, por ejemplo, atiende a un paciente que tiene una infección por este afilococos aureos, y no aplica las medidas de precaución universal como son utilización de guantes y lavado de manos, con esas manos contaminadas, atiende a otro paciente y directamente está transmitiendo el microorganismo a ese otro paciente. Si este paciente es un hospedador susceptible, va a padecer una infección por ese microorganismo. Otro vehículo para la transmisión es el ambiente inanimado. Por ejemplo, el estafilococos puede colonizar las superficies de las habitaciones de los pacientes, el instrumental médico, etcétera, lo que permite entonces que el microorganismo, a través de ese ambiente, pueda colonizar a pacientes que sean susceptibles. El rol de ese ambiente externo se ha demostrado que sirve para la transmisión, o sea, la contaminación del ambiente, se ha demostrado que participa en la transmisión del microorganismo entre diferentes pacientes. Sin embargo, el principal mecanismo de transferencia del microorganismo entre pacientes lo constituye el personal de salud cuando no aplica las medidas de prevención universal, como ya les mencioné, el lavado de manos, el cambio de guantes entre diferentes pacientes, se ha demostrado en diferentes estudios que demuestran que ese es el principal vehículo de transmisión, por lo que el ambiente externo, a pesar de estar demostrado que contribuye, no es el factor más importante a controlar dentro de nuestras instituciones de salud. Dentro del estafilococos aureo, están los estafilococos aureos resistentes a la meticilina. Este grupo de microorganismos es el que representa el verdadero problema dentro de nuestras instituciones de salud, porque es un microorganismo que se transmite entre pacientes, que además presenta mecanismos de resistencia a los antibióticos, lo que hace que sea muy difícil tratar a esos pacientes. Y como les he mencionado varias veces, el personal colonizado o infectado actúa generalmente como reservorio, o sea, una fuente del microorganismo para contaminar ambiente y contaminar otros pacientes. Acá fíjense que hay un estudio de estafilococos aureos estado de portador en personal de enfermería en una institución prestadora de servicios de salud, en este caso Hospital Universitario de Maracaibo. Fíjense, se tomó una muestra de ciudadano nasal e hisopado de manos en cada uno de los miembros del personal de enfermería de la Unión Europea 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 de la Unión Europea. Fíjense, el 18.25% de ese personal era portador de estafilococos aureos. Del total de portadores, el 78.26% lo tenía a nivel de fosa nasal, el 8.7% lo tenía a nivel de manos. El 13% de ese personal tenía el microorganismo tanto en manos como en nariz. El 30.43% se encontraba en personal de hospitalización que atienden pacientes hospitalizados y el mismo porcentaje lo encontramos en portadores que trabajaban en el servicio de cirugía y para el servicio de unidad de cuidados intensivos el estado de portador fue del 17.40%. Este estudio demuestra que acá nuestra situación es muy similar a lo que describe la literatura. Tenemos personal de salud colonizado por estafilococos aureos, que está siendo resistente. Demostramos que el principal hábitat natural son las fosas nasales del personal de salud y que se encuentra principalmente en servicios de hospitalización importantes como son cirugía, hospitalización, unidad de cuidado intensivo, etc. En cuanto a las otras especies, en cuanto a epidemiología y hábitat natural de otras especies de estafilococos, que son las que ven acá, lo que se conoce como los estafilococos coagulasa negativo. Estafilococos aureos, por ser el principal patógeno, tiene una característica, la prueba de la coagulasa es positiva, mientras que el resto de los estafilococos se conocen como estafilococos coagulasa negativa debido a que dan negativa la prueba de la coagulasa. Aquí tenemos diferentes especies, como por ejemplo estafilococos psilosus y simulan. Se encuentran principalmente en animales domésticos y son flora transitoria en humanos, principalmente en personas que tienen mascotas, que en algún momento, vamos a decir, el animal puede transmitir, la mascota puede transmitir el microorganismo a la piel de la persona y se convierte en flora transitoria hasta por cierto periodo de tiempo y después desaparece. No produce ningún tipo de infección en esa persona. Tenemos también estafilococos slefieri, intermedio, nutral y felis, que los encontramos principalmente en animales carnívoros. Tenemos estafilococos closi, yesiuri, se encuentran principalmente en roedores, ballenas y mamíferos acuáticos. Tenemos estafilococos gicus y estafilococos cromógenes, que se pueden aislar de productos animales, o sea, derivados animales como los alimentos. El cuero, etc. Estafilococos lentus y estafilococos vitulinos se aislan principalmente de ballenas y mamíferos marinos. Estafilococos fleuretis, condimentis, carnosus y pisifermentans son aislados principalmente de productos para la alimentación de animales. Y estafilococos capitis, su especie capitis, se aislan principalmente de la cabeza del hombre, especialmente en la frente y el cuero cabelludo, donde las glasos de la célula de la célula son numerosas y bien desarrolladas. Acá tenemos otras especies de estafilococos y sus diferentes hábitats naturales. A nivel del hombre podemos encontrar, por ejemplo, estafilococos capitis, su especie hidrolítico, ubicado a nivel de cabeza y axila, mientras que estafilococos auriculares lo podemos ubicar a nivel de conducto agitivo externo. Estafilococos hominis y hemolíticos lo encontramos también a nivel de piel, pero zonas de la piel donde hay gran cantidad de glándulas sudoríparas y alto contenido de humedad, como son las axilas y el área pública. Estafilococos poni lo podemos encontrar a nivel del piel y estafilococos aprofítico en la uretra de mujeres entre 10 y 29 años. Mientras que estafilococos aureo, que es el principal patógeno, es un microorganismo bastante ubicuo, quiere decir que lo podemos encontrar en una gran cantidad de ambiente, lo podemos ubicar también entonces en animales domésticos, aves y en fosas nasales anteriores de pacientes adultos. Acá podemos observar la epidemiología y la incidencia de las diferentes especies de estafilococos aureos aislados a partir de las muestras procesadas en el Centro de Referencia Bacteriológica del Hospital Universitario de Maracaibo durante el año 2014. Podemos observar que de casi 10.000 cultivos, están ordenados acá los microorganismos en orden de frecuencia, comenzando por el más frecuentemente aislado. Observen que estafilococos aureos, lo tenemos acá en tercer lugar en la etiología, seguido de estafilococos epidermidis, en el puesto número 6, y en los puestos 17 y 18, respectivamente, estafilococos hemolíticos y estafilococos homines, subespecies homines. Esto nos demuestra la importancia clínica que tienen especies de estafilococos diferentes a estafilococos aureos, y de ahí la importancia que a nivel de laboratorio tengamos la capacidad de identificar estos microorganismos a nivel de especie. Acá tenemos otro cuadro donde podemos observar solo las especies de estafilococos y la frecuencia de aparición. Por supuesto, en primer lugar tenemos al patógeno más importante que es estafilococos aureos, que constituye el 64.76% de los aislados, seguido en frecuencia por estafilococos epidermidis con casi un 17%, estafilococos hemolíticos con un 7.65, homines, subespecies homines, con un 7.48, y fíjense que el porcentaje variable, por debajo del 1%, para el resto de las especies de estafilococos. Con esto se demuestra que sí se aíslan estafilococos o aulaza negativa a nivel de laboratorio, y les comento nuevamente, es importante realizar su identificación a nivel de especies, sobre todo en muestras clínicamente importantes como son los líquidos estériles. En cuanto a los mecanismos de patogenicidad para este grupo de microorganismos, ellos cuentan con una gran cantidad de factores de virulencia. Ellos tienen la capacidad de producir adherencia bacteriana, lo que le va a permitir a la bacteria adherirse a los tejidos para colonizarlos y posteriormente producir una infección. Tienen capacidad de resistir o persistir, las bacterias persisten en ese ambiente, en ese nicho ecológico, en ese epitelio, para posteriormente producir infecciones. Una vez que están allí, que persisten y tienen la capacidad de colonizar, estas bacterias penetran e invaden el tejido. Una vez que hacen eso, evaden todos los mecanismos de defensa del hospedador para posteriormente causar su patología o producir las diferentes toxinas que es capaz de producir este grupo de microorganismos. De esa manera se establece un proceso infeccioso. Acá ya vamos a ver en más detalle cada uno de esos factores de virulencia. Tenemos en primer lugar la adherencia bacteriana. El microorganismo es capaz de producir proteínas de superficie cuya función es mediar la adherencia a los tejidos del hospedador. O sea, esas proteínas tienen la función de facilitar o permitir la unión del microorganismo con el tejido del hospedador. Ellas tienen un papel muy importante en lo que es la patogenia de todas las infecciones asociadas a dispositivos protésicos, cuadros de endocarditis, osteomelitis o artritis. O sea, infecciones donde es importantísimo que el microorganismo se adhiera al elemento donde se va a producir el cuadro. Reconocen como receptores estas adhesinas. Pueden reconocer moléculas de fibrinógeno, fibronectina y colágeno. Dentro de estas adhesinas bacterianas podemos encontrar el factor de agregación, las proteínas de unión a colágeno, las proteínas de unión al fibrinógeno y las proteínas de unión a fibro de nectina y a las cialoproteínas óseas. En cuanto a la persistencia de adherencia, es lo que se conoce como la producción de biofil o biocapa. Fíjense, las cepas o los microorganismos, la bacteria, el estafilococohabrio, produce un polisacárido intracelular. Este polisacárido está codificado y producido por el gen ICA, que lo que hace es favorecer la adherencia del microorganismo a superficies. Específicamente superficies protésicas o superficies hechas de plástico. Este polisacárido entonces lo que hace es, la función que tiene es proteger de la acción de los mecanismos de defensa del hospedador y del ataque por agentes antimicrobianos. En la patogénesis de cuerpos extraños, o sea, todo lo que son prótesis, catéteres, etc. Estafilococohabrio es coagulasa negativa, o sea, las especies que son diferentes a audio, tienen una inmensa capacidad para colonizar la superficie del dispositivo mediante la formación de una biocapa o un biofil que favorece a la patogenia. Si es lo que sucede es que, supongamos que esto que está acá es la capa del dispositivo protésico o la pared interna del catéter, el microorganismo llega, se une allí. Fíjense que posteriormente produce el polisacárido capsular, como lo pueden ver acá. Vamos a decir, ese grupo de bacterias va creciendo y va formando como una especie de colonia protegida por el polisacárido capsular. Ese polisacárido capsular impide que, por ejemplo, anticuerpos de defensa del hospedador puedan entrar en contacto con el microorganismo para opcionizarlo y posteriormente destruirlo con el sistema inmune. Impide también que los antibióticos puedan difundir y llegar a donde está el microorganismo. Por eso que se dice que las biocapas son estructuras de resistencia de estos microorganismos que dificultan todo lo que son las opciones de tratamiento. Acá podemos ver que esta biocapa comienza a crecer y forma este tipo de estructura que están viendo acá. Posteriormente, cuando esta estructura madura, se rompe, se abre y es capaz de liberar ciertos microorganismos al torrente sanguíneo. Supongamos que esto es una endocarditis donde estamos dentro de una válvula a nivel del corazón. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo esa biocapa allí, estos microorganismos se liberan y pueden trasladarse a otro sitio o a otro vaso sanguíneo para comenzar nuevamente el proceso y producir una nueva biocapa en ese otro sitio. Entonces, esto es un mecanismo que tiene las bacterias productoras de biofil o de biocapa que las hace altamente exitosas para producir infecciones. Son muy difíciles de tratar. O sea, el tratamiento con antibiótico y la defensa por parte del sistema inmune está incapacitada por este polisacario y capsular, lo que hace que sean infecciones bastante complicadas. ¿De qué manera estos microorganismos evaden todo lo que son las defensas o el sistema inmune del hospedador? En este mecanismo participan diferentes elementos. Como ya vimos, el polisacario y capsular es importante porque inhibe la actividad antifagocítica, lo que incapacita el sistema inmune, vamos a decir, de defensa celular inespecífica. El microorganismo también es capaz de producir una proteína que se une a la fracción FC, la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G, y por lo tanto inactiva su actividad oxonizante. Eso, vamos a decir, me inhibe todo lo que es la respuesta inmune inespecífica mediada por inmunoglobulina G. Tiene además una proteína de adherencia extracelular, cuya función es impedir la quimiotaxis y la extravasación de los leucocitos polimorfonucleares en el sitio específico de la infección, y produce además unas citocinas, citotoxinas, como son la alfa-hemolicina y la leucocidina de pantón valentín, cuya función es destruir principalmente a los polimorfos nucleares. Entonces, de esta manera pueden observar que el microorganismo tiene la capacidad de inhibir todo lo que es la respuesta inmune o humoral basada en anticuerpos, así como la respuesta inmune celular basada en los leucocitos. En cuanto a los factores de virulencia, el microorganismo es capaz de producir una gran cantidad de enzimas. Tenemos, por ejemplo, la enzima coagulasa, es una enzima que se encarga de transformar el fibrinógeno en fibrina, y esa fibrina se acumula alrededor del microorganismo para producir una capa que protege al microorganismo de la phagocitosis por parte del sistema inmune. Es capaz también de producir la catalasa, que aumenta la supervivencia en el interior de los macrófagos. Recuerden que un mecanismo de defensa inmunológico básico, que debieron haber visto ya, es la opcionización del microorganismo y la phagocitosis por parte de un macrófago. Ese macrófago libera los gránulos de peróxido de hidrógeno que lo que producen es radicales libres, desestabilizan la pared celular y destruyen al microorganismo. ¿Qué sucede? Cuando el microorganismo tiene la capacidad de producir la enzima catalasa, la catalasa lo que hace es desdoblar el peróxido de hidrógeno en CO2 y agua. ¿Qué sucede? El macrófago libera el peróxido de hidrógeno, el microorganismo libera la catalasa, se neutraliza y ese peróxido no es capaz entonces de afectar al microorganismo. Produce también una gran cantidad de enzimas que intervienen en lo que es la degradación del tejido y de diferentes macromoléculas, lo que facilita nutrientes para el crecimiento de la bacteria. Entre esas enzimas encontramos todo lo que son las proteasas, fosfolipasas, lecitinasa, hielo-unidasa, etafiloquinasa, etc. Y además el microorganismo es capaz de producir una penicilinasa. Es una enzima que tiene la capacidad de inactivar a la penicilina antibiótico, que es beta-lactámico que se utiliza muy frecuentemente en el tratamiento o que se utilizaba frecuentemente en el tratamiento. Todas estas enzimas que están acá, todos estos factores que les mencioné acá, se limitan a zonas próximas al foco infeccioso. O sea, todos ellos actúan alrededor de donde se está produciendo la infección. El microorganismo también tiene la capacidad de producir una gran cantidad de toxinas como factores de virulencia. Entre esas encontramos las enterotoxinas, que no son más que enzimas que se encargan de producir cuadros diarréicos en los pacientes, están involucradas principalmente en intoxicaciones alimentarias. Tenemos la toxina TST1, que es la encargada de producir el síndrome del shock tóxico. Y tenemos las toxinas esfoliativas que producen el síndrome de la piel escaldada, esta filocosis. Fíjense que la acción de las toxinas, a diferencia de las enzimas, el efecto lo producen en zonas distantes al foco infeccioso. O sea, son efectos sistémicos porque la toxina es liberada en sangre y en sangre se puede transportar a cualquier parte del organismo. Acá podemos observar en resumen los diferentes mecanismos de patogenicidad que presenta este microorganismo. Fíjense que entonces, este filococo es capaz de producir hemolicinas que se encargan de degradar glóbulos rojos, liberando entonces al medio donde está creciendo el microorganismo una gran cantidad de nutrientes y hierro, por ejemplo, que son utilizados para la bacteria para su metabolismo. Tenemos, en otro lugar, la producción de proteína A, que recuerden que se encarga de inactivar inmunoglobulina G, inhibiendo el mecanismo de defensa. Tenemos también leucocidina. Las leucocidinas son enzimas que se encargan de destruir o inhabilitar leucocito, inhibiendo de esta manera toda la línea, gran parte de la línea de defensa celular. Y tenemos también la enzima coagulasa, que se encarga de transformar el fibrinógeno en fibrina, produciendo entonces una capa que se encarga de rodear al microorganismo para protegerlo aún más. En cuanto a su importancia clínica, la mayoría de las especies de Tafilococos no aureos, o lo que se conoce como Tafilococos paulasa negativa, colonizan o forman parte de la microbiota de piel y mucosa del hombre. Por lo tanto, se comportan únicamente como patógenos oportunistas. Un patógeno oportunista es un microorganismo que es capaz de producir una infección o un proceso infeccioso únicamente cuando tiene la oportunidad o tiene el chance de hacerlo. Esos pacientes generalmente tienen ciertos factores predisponentes que facilitan que estos microorganismos produzcan la infección. Entre esos factores predisponentes podemos encontrar primero pacientes con una enfermedad de base, por ejemplo, pacientes con cáncer, pacientes diabéticos, o pacientes con algún estado de inmunosupresión. Debido a que tienen su sistema inmune debilitado o disfuncional, este sistema inmune entonces permite que el microorganismo pueda colonizar y establecer un proceso infeccioso. También sucede en pacientes donde hay una disrupción, cuando se irrumpe, se distorsionan las barreras anatómicas naturales, por ejemplo, pacientes sometidos a operaciones mayores. Allí vamos a decir, la barrera natural de la piel es rota, es destruida, eso facilita que el microorganismo pueda penetrar los tejidos profundos y pueda entonces producir un proceso infeccioso. O pacientes que sufren ciertos procedimientos médicos, como sucede, por ejemplo, en pacientes que necesitan ventilación mecánica y están entubados, pacientes que tienen catéteres venosos centrales, pacientes que poseen sondas urinarias, etc. Todos esos son los factores que predisponen a que un patógeno oportunista pueda colonizar y posteriormente producir una infección. Entonces, en el caso de estafilococo, siempre que se hable un estafilococo, hay que evaluar su importancia o su significado clínico para determinar si en esa muestra, cuando se aisló, él es un contaminante, es un colonizante o es un patógeno. O sea, cuál es el verdadero papel que está allí. Eso quiere decir que no siempre que yo aisle un estafilococo, perdón, un estafilococo en una muestra clínica, específicamente estafilococo o agulaza negativa, eso no quiere decir que él siempre es el responsable del proceso patológico del paciente. De todas las especies del género, estafilococo o agulaza es la especie más importante desde el punto de vista clínico, ya que es el que produce el rango más amplio de enfermedades tanto en el hombre como en los animales. Adicionalmente, estafilococo, específicamente estafilococo o agulaza, se ha hecho resistente a múltiples antibióticos que se utilizan para su tratamiento, lo que agrava entonces los cuadros, ya que además de ser el más frecuente, es el más resistente. Todo eso complica lo que son las opciones terapéuticas para el tratamiento de estos pacientes. Las infecciones producidas por este microorganismo, por estafilococo o agulaza, pueden dividirse en infecciones mediadas por toxinas e infecciones supurativas. Son los dos grandes grupos de infecciones que producen. Acá podemos observar, fíjense en el cuadro, que estos son microorganismos aislados en secreciones de heridas quirúrgicas de pacientes pediátricos en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo. Tenemos que en ese tipo de muestras, todo lo que son muestras de heridas o piel y tejido blando, es el principal microorganismo aislado con 35,29%. En cuanto a los estafilococos coagulaza negativos, se aíslan principalmente de líquidos estériles como muestras de sangre o no cultivo. En cuanto a citología, aquí podemos ver que en más frecuentemente aislados estafilococos epidermidis con casi un 35%, seguido de estafilococos hominis, su especie hominis con casi un 21%, estafilococos hemolíticos más o menos en el 20%. Podemos aislar también estafilococos aureofientes en porcentaje menor que el de los coagulazas negativos y en porcentajes muy pequeños el resto de las especies. Entonces, les recuerdo que es importante identificar a nivel de especies, sobre todo en muestras de líquidos estériles como los gemocultivos, las especies de estafilococos coagulaza negativas. Las infecciones supurativas son las infecciones más frecuentemente producidas por estafilococos aureos. Son infecciones que se dan principalmente a nivel de piel y tejidos blandos o piel y partes blandas como de más se le conoce. Esas infecciones van a variar y pueden ser lesiones superficiales o infecciones superficiales o pueden ser profundas. Entre las superficiales tenemos, por ejemplo, lo que es el impético, la foliculitis, los furúnculos o carbuncos, la hidradenitis supurativa y las infecciones de herida. Mientras que en las infecciones profundas tenemos lo que son los accesos, mastitis, celulitis, facitis de necrotizante y miocitis. Si va a ser superficial o profunda, va a depender primordialmente de la profundidad de la lesión en el tejido. Acá tenemos, por ejemplo, entre las infecciones supurativas, tenemos en primer lugar el impético. Pueden ver acá. Aquí está el tipo de lesión que se produce en los casos de foliculitis. Acá tenemos un acceso furúnculo o carbunco. Acá tenemos, por ejemplo, accesos producidos por estafilococos durante un caso de hidradenitis supurativa. Y acá tenemos una herida a nivel de piel que se puede infectar también con estafilococos ahora. Entre las profundas tenemos, por ejemplo, acá un acceso, pero fíjense que es un acceso profundo. No es como en el anterior que estaba a nivel de superficie todo el acceso. Aquí el acceso, vamos a decir, no protrusiona, no saca hacia afuera la piel. Quiere decir que el acceso está dentro del músculo, pero tiene un drenaje hacia afuera. Acá tenemos un caso de mastitis, fíjense, una glándula mamaria infectada. Acá tenemos un caso de celulitis. Acá tenemos una miocitis, que no es más que infección del tejido muscular. Y acá tenemos casos, los más graves, que son casos de facitis necrotizante, donde ya hay destrucción y muerte de las fascias musculares de los miembros. En cuanto a las infecciones supurativas profundas, estas pueden involucrar cualquier compartimiento o sitio corporal, así como cualquier órgano. Por lo tanto, pueden presentarse en cuadros de empiema, osteomelitis, artritis, endocarditis, neumonía, otitis media, sinusitis, etc. Toda infección localizada de esta filococos aureo puede hacerse profunda y conducir a una bacteriemia. Por ejemplo, un acceso localizado a nivel de piel en el tejido profundo puede llegar a un vaso sanguíneo, un vaso capilar o a un vaso linfático. Y a partir de allí, el microorganismo se disemina a todo el organismo, produciendo primero, o sea, a nivel de sangre, una bacteriemia que posteriormente produce otro foco infeccioso distante al sitio original. Entre las infecciones sistémicas tenemos lo que se conoce como bacteriemia primaria, bacteriemia secundaria, meningitis y endocarditis. También pueden producirse infecciones crónicas persistentes y a repetición con una cierta población, una subpoblación de esta filococos aureo denominada de colonia, variantes de colonia pequeña, la cual es capaz de persistir intracelularmente. Son microorganismos que tienen unas ciertas deficiencias metabólicas, son de crecimiento muy lento, en los cuales el sistema inmune de defensa y el tratamiento con antibióticos es muy poco eficaz para su tratamiento. Por lo tanto, las infecciones se hacen persistentes. En cuanto a las infecciones producidas por toxinas, tenemos básicamente tres cuadros, como son el síndrome del shock tóxico, la intoxicación alimentaria producida por esta filococos, y el síndrome de la piel escaldada está filocóxico. Recuerden, o van a ver después, que el estrictococos metemolítico del grupo A, estrictococos piones, es capaz de producir también el síndrome de la piel escaldada, pero ese es el síndrome de la piel escaldada, estrictocóxico, mientras que el producido por esta filococos es el síndrome de la piel escaldada, está filocóxico. En cuanto al síndrome del shock tóxico, este se asocia principalmente a mujeres menstruando que utilizan tampones altamente absorbentes, por lo que la utilización de tampones se considera un factor de riesgo para la adquisición de este cuadro. La incidencia del síndrome del shock tóxico menstrual ha disminuido drásticamente debido a que las compañías que fabrican tampones cambiaron los patrones de absorción y la composición química para disminuir la incidencia del cuadro. Lo que sucede es que este cuadro es producido por un microorganismo, una cepa de esta filocococos aureo, que es capaz de producir la toxina TSST-1, o sea, la toxina del síndrome del shock tóxico 1. Y vamos a decir, composición química y características de absorción de esos tampones favorecían que el microorganismo se multiplicara y produjera la toxina en ellos. Este cuadro se caracteriza por presentar, el paciente presenta, fiebre alta, hipotensión y un rash eritematoso dispuso a nivel de la piel, que posteriormente ese rash se hace descamativo una a dos semanas después del inicio de los síndromes. También se presentan cuadros de síndrome del shock tóxico no menstrual, que se asocia a heridas posoperatorias e infecciones de piel y tejidos blandos. En cuanto a la intoxicación alimentaria producida por esta filocococos aureo, este cuadro es causado principalmente por el consumo de alimentos contaminados con una o más de las enterotoxinas termoestables producidas por el microorganismo. El riesgo de un brote de infección es alto cuando las personas que manipulan alimentos tienen infecciones a nivel de la piel con esta filocococos aureo y ese microorganismo y esa infección contamina el alimento que se almacena a temperatura ambiente, lo que permite que la bacteria prolifere y produzca las toxinas. Esa toxina contamina el alimento y cuando se ingiere el alimento con la toxina se produce el cuadro. Los alimentos vulnerables son las natillas, por ejemplo, la crema pastelera, leche, carne en conserva y el pescado. La sintomatología del paciente incluye náuseas, vómitos, calambres abdominales y diarrea de 2 a 6 horas después del consumo del alimento contaminado. La sintomatología disminuye de 8 a 12 horas después de la ingesta del alimento. O sea, un cuadro que se presenta de manera aguda muy bruscamente, fíjense, en un corto periodo de tiempo pero se resuelve pocas horas después. El microorganismo también es capaz de producir ciertas toxinas pirogénicas que se comportan como superantígenos. Estas toxinas pirogénicas no son más que proteínas exocelulares, son excretadas fuera del microorganismo y se conocen como pirogénicas ya que tienen el potencial o la capacidad de provocar fiebre. Ellas actúan como superantígenos ya que lo que hacen es estimular en forma no específica a un número muy alto de células de defensa como son los lipositos T, CD4 colaboradores lo que provocan la hiperproducción o producción de una gran cantidad de citoquinas. La interlequina 2 que es una citoquina en niveles muy altos no solamente actúa a nivel local sino que puede llegar a torrente circulatorio y producir de manera sistémica ciertas características de los cuadros como son náuseas, vómitos y fiebre. Si hay exceso de otras citoquinas como por ejemplo el factor de necrosis tumoral y el interferon alfa puede provocar en casos extremos en algunos pacientes shock, insuficiencia multiorgánica y muerto. O sea, es una hiperreacción. Son antígenos que hiperestimulan al sistema inmune y traen estas consecuencias. En cuanto a las enterotoxinas es el grupo más numeroso y más frecuente de superantígenos que produce el microorganismo. Hasta la fecha hay 19 tipos. Fíjense, aquí están las diferentes enterotoxinas de los diferentes tipos denominadas o clasificadas en base al abecedario tipo A, tipo E, tipo G, tipo H, etc. Las enterotoxinas estafilocóxicas tienen una característica muy importante. Son termoresistentes, son resistentes al calor. Esos son capaces de resistir 121 grados de 5 a 10 minutos o pueden estar de 80 a 100 grados centígrados durante varias horas sin perder su viabilidad. Son además resistentes a las radiaciones gamma y son resistentes a la acción de las proteasas intestinales como la pexina. O sea, que son unos compuestos altamente resistentes y por eso son muy eficaces en la producción de infecciones alimentarias. La cantidad requerida de esas toxinas para producir un cuadro de intoxicación en el hombre es de 90 nanogramos y ese nivel se alcanza con una población de estafilococos aureos que esté en una concentración de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por gramo. Las enterotoxinas estafilocóxicas no actúan directamente sobre el revestimiento del tracto gastrointestinal. Como vamos a ver más adelante, hay diferentes enterotoxinas que producen ciertos microorganismos cuyo efecto es directamente, vamos a decir en las células epiteliales del ribete en cepillo del intestino. Allí se produce el efecto y se produce el cuadro de arreglo. Las enterotoxinas producidas por estafilococos no actúan a ese nivel. Actúan como un superantígeno que se une a las cadenas beta del receptor de lipocitos T en el intestino provocando entonces la acción enterotóxica. La capacidad hemética las diferencias de otros superantígenos. O sea, estas toxinas tienen la capacidad de producir vómito en las personas que sufren intoxicación por ella. En cuanto al síndrome de la piel escaldada producido por estafilococos aureo es causado por dos toxinas que son las toxinas epidermolíticas A y B conocidas como ETA y ETB. Este cuadro se presenta generalmente en neonatos o niños recién nacidos y niños jóvenes. Lo producen cepas de estafilococos aureos que además pertenecen al grupo bacteriofago 71. El mecanismo de acción de esta toxina se basa en la destrucción de los desmosomas del estrato granuloso del epidermis sin citólisis ni inflamación. O sea, que hay destrucción del desmosoma si recuerdan los desmosomas son las estructuras que permiten la unión entre las diferentes células que constituyen el tejido pero esa destrucción fíjense que no se da con citólisis o sea, no hay destrucción de la célula ni hay inflamación simplemente hay descamación de la piel. En la zona afectada la zona de la piel afectada no vamos a encontrar leucocitos ni bacterias o sea, en la piel no se da el proceso infeccioso el proceso infeccioso es distante tiene un foco lejano simplemente cuando la toxina se libera produce en piel ese efecto y la actividad proteasa serínica de la toxina desencadena la exfoliación de la piel acá podemos observar varias fotografías donde tenemos diferentes pacientes donde fíjense acá que se observa que la piel se descama y por eso se conoce como el síndrome de la piel escaldada fíjense esto es un paciente un niño aquí tenemos recién nacido fíjense cómo se descama a nivel de la piel ciertas capas las capas más superficiales de la piel en cuanto a la glucosidina de pantón valentino fíjense esta es una toxina citolítica que produce destrucción de la célula su presencia se asocia con un incremento en la virulencia de ciertas cepas de estafilococos aureos por lo general es un mecanismo de virulencia bastante efectivo por lo que toda cepa de estafilococos aureos hipervirulenta posee esta leucocidina está presente en cerca del 5% de las cepas de estafilococos aureos meticilino resistente circulantes en los hospitales y prácticamente en todas las cepas de estafilococos aureos asociadas a la comunidad es leucotóxica y produce infecciones pulmonares y lesiones cutáneas y de las mucosas incluyendo neumonía necrotizante hemorrágica la lisis celular que causa está mediada por la formación de poros con aumento de la permeabilidad a los cationes y la inestabilidad osmótica acá esto es un estudio local que realizamos con aislados estafilococos aureos meticilino resistente donde el 35% de los aislados era productor de la leucocidina de pantón valentino esto fue un estudio realizado en cepas hospitalarias y se asoció también el tipo de Kc cromosómico que presentaba el microorganismo y era Kc tipo 4 eran cepas intrahospitalarias productoras de la leucocidina de pantón valentino en cuanto a la importancia clínica de los estafilococos no aureos o estafilococos coagulasa negativa actualmente se reconoce que tienen un papel patógeno importante especialmente estas especies estafilococos epidermidis estafilococos hemolíticos estafilococos lutunensis y estafilococos ampifíticos los estafilococos coagulasa negativa producen infecciones como les mencioné anteriormente principalmente en pacientes con factores predisponentes como inmunosuficiencia presencia de catéteres o presencia de cuerpo extraño o prótesis estos microorganismos son la causa más común de infecciones nosocomiales del torrente sanguíneo asociada generalmente al uso de catéteres venosos intravaculares centrales o periféricos por otra parte estafilococos saprofítico es el agente causal de infecciones agudas recurrentes del tracto urinario en mujeres jóvenes sexualmente activas asociada 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 alcerite asociada de wouldn't và das